Te compre las flores mas bonitas en el antro Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos Yo ya entendí que lo que te daba nunca era suficiente Todas esas veces que contigo yo perdí Pero ahora creo que estoy mejor sin ti No encontrar alguien que te quiera y que te ame de verdad